Bien, buenos días y buenas tardes. Estoy haciendo este video para hacer una denuncia, y quiero que sea mundial la denuncia, sea viral, de esta denuncia de un asesinato que han cometido en la prisión 1580. Los directivos de la prisión de esa identidad han cometido un asesinato. Les voy a contar brevemente cómo sucedieron las cosas. Yo soy el esposo de Aurora Anzaldo Díaz, hermana de Luis Vazios Díaz. Luis fue condenado a seis años de prisión de libertad por protestar el día 11 de julio, y fue condenado a pasar su sentencia en esa misión. El día 14 mi cuñado tuvo visita, y unos amigos fueron a visitarlo, y cuando llegaron vieron que estaba deteriorado de salud, que estaba muy mal. Él le dice a esos amigos que a él lo habían llevado al hospital, a Miguel Enrique, y que le habían dado orden de ingreso, por el deterioro de salud que tenía. Que no lo dejaron ingresado porque los policías, o sea, los guardias que lo llevaron, dijeron que él, que no tenían petróleo, no tenían gasolina, para sustituir al guardia que tenía que cuidarlo a él. Y que en el hospital no había antibiótico ninguno para tratarlo. Él tenía una broncopulmonía muy adelantada. Mucha falta de aire, y estaba muy deteriorado de salud. Mi cuñado no era asmático, nunca padeció de ninguna enfermedad. Yo llevo la familia más de 21 años, y lo cogí cuando tenía 16, y falleció con 36. Disculpe. A raíz de ahí, él le mandó un teléfono a mi esposa, el teléfono del Capitán Gerardo, para que se comunicara con él. El Capitán Gerardo, mi cuñado, mi esposa se contacta con el Capitán Gerardo, y él le dice que necesitábamos antibiótico para llevarle, para tratar la enfermedad, porque allí no tenían antibiótico. A Luisito, él debe de ingresarlo en un hospital descombinado, no, lo dejaron ahí en la 1580, en la sala de lo penal, lo dejaron ahí. En ningún momento lo ingresaron ni en el hospitalito, ni lo llevaron para el hospital descombinado. Mi esposa se presentó, y se sentó a conversar con el teniente Diosby, el segundo de la 1580, si no tengo mal entendido. Diosby le dice que no, que en ningún momento Luisito estaba en tan malas condiciones, que Luisito estaba mejorando. Mi esposa le dice que no, que no es así, que Luisito estaba deteriorado, y que se entrevistara con él personalmente, y que no se guiara por las cosas que le estaban diciendo, que estaba mal informado. Al parecer fue así, porque mi cuñado llama a mi esposa y le dice que lo habían ingresado en la Cobadonga el otro día. Mi cuñado fue ingresado en la Cobadonga por una pulmonía muy avanzada. Ese mismo día llaman a mi esposa y le dicen que a mi cuñado lo iban a operar, que no se sabía de que lo iban a operar. Mi esposa fue para la Cobadonga, y cuando iba a la Cobadonga, lo que le iban a hacer era una incisión en el pulmón para sacarle el líquido, porque tenía líquido en el pulmón, es decir, que había hecho una neumotora. Le hacen la neumotora, lo dejan en observación, y le dicen que no se puede quedar con él, porque no permitían quedarse con un acompañante. Automáticamente llaman a mi esposa y le dicen que le van a dar la libertad a esta penal a mi cuñado. Le dan la libertad a esta penal por tres meses. Se la llevaron ahí al momento, y mi esposa vino para acá. Esa noche mi cuñado pasó la noche en recuperación. Al otro día, por la mañana, mi esposa fue para la Cobadonga, y entonces estaban preparando las condiciones para bajarlo para la terapia intensiva. En terapia intensiva, cuando lo bajan para terapia intensiva, a mi esposa la informan de todo, y el doctor le dice que está delicado, y que le llevara un caldo o un poco de yogur por la tarde para dárselo. Mi esposa viene para la casa, y nada, preparamos el caldo y buscamos el yogur, y a las aproximadamente siete y media, o otro de la noche, mi esposa sale para el hospital. No habían pasado cinco minutos cuando me llamaron por teléfono el doctor de allí, de la sala de terapia intensiva, y me informan que mi cuñado había fallecido, producto para los respiratorios. Mi cuñado había fallecido. Yo salgo para el hospital y ya. Allí me pude ver al doctor que atendió el caso, y él me dice que a mi cuñado le habían sacado un litro y medio de un pulmón, y que el otro pulmón tenía varias lesiones. Que la enfermedad que tenía mi cuñado era de no haberse atendido a tiempo. Por eso hago la denuncia, porque la enfermedad de mi cuñado, o sea, la broncopulmonía, podía haberse atendido a tiempo y se podía haber sacado. No lo hicieron así, no lo permitieron ingresarse en el hospital, simplemente porque dijeron que no tenían gasolina para llevar al guardia, que se tenía que quedar con él, y porque no había antibiótico. Mi esposa viene para la casa, y nada, preparamos el caldo, y buscamos el yogur, y a las aproximadamente siete y media, ocho de la noche, mi esposa sale para el hospital. No habían pasado cinco minutos cuando me llamaron por teléfono el doctor de allí, de la sala de terapia extensiva, y me informa que mi cuñado había fallecido, producto para los respiratorios. Mi cuñado había fallecido, yo salgo para el hospital y ya. Allí me pude ver al doctor que atendió el caso, y él me dice que a mi cuñado le habían sacado un litro y medio de un pulmón, y que el otro pulmón tenía varias lecciones. Que la enfermedad que tenía mi cuñado era de no haberse atendido a tiempo. Por eso hago la denuncia, porque la enfermedad de mi cuñado, o sea, la glucopulmonía, podía haberse atendido a tiempo y se podía haber salvado. No lo hicieron así, no lo permitieron ingresarse en el hospital, simplemente porque dijeron que no tenían gasolina para relevar al guardia, que se tenía que quedar con él, y porque no había antibiótico. Antibiótico que nosotros conseguimos en la calle, y se lo llevamos a la cárcel. No entiendo cómo en la calle hay antibiótico, y en un hospital no hay antibiótico. Automáticamente el doctor me pide permiso para hacerle la autopsia, porque tenía sospecha de que mi cuñado tuviera tuberculosis. Y entonces yo me tomé el atrevimiento de darle permiso para que le hiciera la autopsia. Mi cuñado en estos momentos lo tenemos congelado en la funeraria de Calzábica, esperando que venga su mamá. Mi cuñado era un muchacho de 36 años, con tremenda salud, no padecía ninguna enfermedad, no era asmático, nunca padecía ninguna enfermedad, y dejó un niño de 6 años, y dejó una hermana, y dejó una familia devastada. Yo no pertenezco a ninguna organización política, yo no pertenezco a nada, nadie me está pagando dinero por esto. Lo estoy haciendo porque quiero justicia, lo estoy haciendo porque quiero que alguien pague por lo que le pasó a él, porque fue una vida que se podía haber salvado, una vida que era un muchacho de 36 años. Y me gustaría que este video lo viera a Albertico, el periodista, que él sacó hace poco un artículo de que en las prisiones de Cuba se trataban muy bien a los presos. Albertico, yo no estoy en España, yo no vivo en Estados Unidos, a mí nadie me está pagando, y solamente quiero justicia, porque no se están tratando bien a los presos aquí en Cuba. Y nada, me tomo el atrevimiento de subirle esto, y quiero que esto sea viral, y quiero que esto lo vea todo el mundo, para que conozca una vez más, y sepan que en Cuba los derechos humanos de los presos no tienen. Yo sé que yo me puedo buscar una causa por esto, yo sé que yo puedo ser juzgado por esto, pero no importa porque quiero que se sirva la verdad. Yo estoy en Cuba, no estoy en España, no estoy en Estados Unidos, estoy aquí. Y nada, no pertenezco a ninguna organización, no pertenezco a nada, porque ni siquiera pertenezco al comité. Solamente quiero que se haga justicia. Yo no sé si es el director del penal, yo no sé si es el doctor del penal, yo no sé si son los muchachos que los llevaron y no dejaron ingresado a mi cuñado, pero esa vida se podía haber salvado. Y la dirección del penal sabe que se podía haber salvado de haberlo atendido a tiempo, de haberlo llevado a un hospital, como hicieron, pero no lo dejaron ingresado. ¿Entienden? No le dieron la atención que tenían que darle. Dicho por el mismo doctor que lo atendió allí. Esta enfermedad está demasiado avanzada y no es de dos días, no es de una semana, no es de tres días, ni de quince. Esa enfermedad venía de hace tiempo. Es decir, que esa guacopumanía la tenía de hace días y días de no cuidarla. y nada, yo creo que ellos son responsables de la vida de los presos que están ahí. Y si tú eres responsable de la vida de los presos que están ahí, tú eres responsable de esta vida. Solamente pido justicia. Discúlpenme y pido perdón a las personas que me conocen que saben que no me dedico a esto. No soy persona de esto. pero me encuentro la obligación de hacerlo. Gracias. Gracias.